Al finalizar este día es momento de orar y amar. Vamos a encontrar en Dios el descanso para nuestra familia. Bienvenidos. En este día, al final de la jornada, pensemos y reconozcamos en qué situaciones de nuestra vida hemos declarado otras cosas como nuestro Dios. El dinero, el trabajo, las aficiones o cualquier otra actividad o proyecto de la vida que termina siendo, a veces, más importante que Dios. Salmo 18, versículo 33 al 34 ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es quien me da fuerzas, quien hace intachable mi conducta, quien me da pies ligeros, como de siervo, quien me hace estar firme en las alturas, quien me entrena para la batalla. ¿Quién me da fuerzas para tensar arcos de bronce? El Salmo 18 que acabamos de escuchar nos advierte, nos pone en jaque como familia al hacernos esta pregunta. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué dioses le hemos impuesto a nuestros hogares? El Dios del dinero, el Dios de la apariencia, el Dios de la opulencia, el Dios del consumo, el Dios de la agenda apretada que no nos deja hacer nada, sabiendo que solo uno es Dios y solo Dios es el absoluto. que este Salmo nos permita reconocer que muchas veces nos distraemos y perdemos el rumbo. Oremos juntos y pongamos en las manos de Dios el descanso para nuestra familia. Buen Señor, que mi hogar y mi casa reconozca hoy que solo Tú eres Dios, que eres el único que nos da las fuerzas para ser buenos padres, para criar a los hijos, para que los hijos sean buenas personas, para que todos nos encontremos, coincidamos y busquemos el proyecto de santidad que tienes para este hogar. Sálvanos, libéranos, cuídanos, buen Dios. Que con la misma inocencia de un niño podamos encontrar en nuestro Padre Dios confianza, sustento y esperanza. Recemos todos juntos. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni en noche ni en día, hasta que me pongas paz y alegría, todo santo Jesús, José y María. Amén. En este día, a esta hora, al final del día, queremos comprometernos como familia a reconocerte como el único Dios y que todo lo demás son ídolos innecesarios que no nos conducen a ninguna parte. Agradece al cielo por este tesoro maravilloso llamado familia y ahora ve y descansa convencido de que mañana lo harás mejor. ¡Gracias!